Saludos gente del baloncesto mis respetos a todos ustedes hoy nos encontramos por acá para mantener una conversación con el joven Ángel Mendoza Ángel Mendoza es un joven de Anzuategui nacido el 8 de enero del año 98 y que se encuentra actualmente haciendo vida en la Argentina así que saludos a todos los amigos que se están conectando por allí y esperemos entonces que establezcamos la conexión con el amigo Ángel Mendoza popularmente conocido como matecoco vamos a esperar por acá al amigo Ángel recuerden ustedes que ya está en funcionamiento ya está activo nuestro canal de YouTube que lo pueden encontrar el link en la bio de nuestra cuenta en Instagram y también simplemente con colocar en el buscador baloncesto al día en el buscador de YouTube estaremos allí para todos ustedes esperemos acá al amigo Ángel que se conecte vamos a esperar un segundo a ver qué pasa aquí con Ángel creo que está teniendo problemas de conexión acabamos de hablar y me comentó que ya los estaba solucionando saludos a Ken Avera que está por allí saludos a Rommel hay un piso CSS tenemos por acá al amigo Ángel Mendoza ya estamos esperando por la comunicación por la conexión amigo Ángel bueno cómo estás hermano qué tal cómo estás tú todo bien gracias a Dios hermano buenísimo buenísimo cómo estás tú con con esa cuarentena y con el tiempo de la cuarentena bueno de verdad que lo yo muy positivo me entiende sabemos que esta cuarentena lo que ha pasado ha afectado a muchas personas más que todo lo deportivo muchas personas en el ámbito me entiende y bueno nada tocó esta gracias a Dios bien me entiende pasando la cuarentena entrenando todos los días doble turno mejorando mis condiciones físicas mantendome enfocado es difícil lo que está pasando pero hay que mantenerse siempre con la cabeza en alto y sabe que vendrán cosas mejores así es amigo Ángel bueno Ángel hablemos de baloncesto agradecido por estar acá con nosotros hoy en este medio y agradecido a todas esas personas que nos están acompañando comencemos hablando de baloncesto Ángel cuéntame de tus inicios en el baloncesto bueno nada yo empecé a jugar básquet tarde a los 14 años empecé a jugar básquet cuando era pequeño siempre en la escuela siempre resaltaba por mi tamaño y en mi barrio siempre me decían métete a jugar básquet métete a jugar básquet y bueno a mí me gustaba era el fútbol de calle me gustaba el béisbol me entiende iba a jugar básquet o sea no tenía ningún deporte definido me gustaban todos los deportes en realidad me entiende y bueno cuando yo trabajaba también trabajaba tenía 14 años ayudaba un tío mío a repartir verduras frutas hortalizas en distintos mercados me entiende y un día pasé por por las casitas por las casitas ahí comienza todo pasé por las casitas en Anzuategui Barcelona y vi pasar el profesor Fernando Ortega con varios de mis compañeros iban a jugar me entiende iban los chicos bien uniformados con su uniforme de presentación todas esas cosas y me llamó mucho la atención me entiende me llamó mucho la atención y ponerle eso fue un jueves y aparecía el lunes en la cancha y me presenté y todo y y ahí fue que empezó todo pues me presenté hablé con el entrenador el entrenador me vio ahí mismo me dijo sí ven a entrenar y esto y ahí fue que empezó todo me entiende con 14 años estabas desde cero Ángel venías desde cero sin haber antes tocado un balón de baloncesto de verdad que jugaba en la calle pero improvisado no sabía nada me entiende jugaba improvisado desde cero puedo decirte que desde cero lo único que tenía las mañas en la calle los golpes me entiende eso ok o sea que le debemos tú llegar al baloncesto llegas tú porque vas pasando de casualidad al frente de una cancha y miras a unos muchachos jugando en una escuela de baloncesto de las casitas y a eso le debemos que te llamó la atención y decidiste inscribirte allí en esa escuela claro imagínate yo ya veía lo que era básquet por televisión me entiende tenía noción me gustaba ver básquet pero nunca pensé nunca pensé que iba a llegar a jugar básquet me entiende tenía esa noción me gustó fui probé primer deporte que me metí así como de lleno a los 14 años bastante tarde pero gracias a Dios aprendí bastante me entiende me fue muy bien y todavía bueno ahora gracias a Dios estoy en esto y aquí sigo me entiende claro escuela Jonathan Machado y el coach Fernando Ortega Fernando Ortega claro ¿qué te enseñó el coach Fernando en esos primeros en esas primeras prácticas en que hizo énfasis ¿cuánto cuánto mides tu Ángel? bueno ahorita estoy midiendo ya los dos metros ya ok sí estoy midiendo dos metros estoy pesando 97 kilos he aumentado mi masa muscular sí estás trabajando duro en el gimnasio porque siempre estoy viendo allí los videos que tienes que están dándole duro incluso en esta cuarentena no te has descuidado y has seguido trabajando sí sí no este eso siempre me entiende eso lo aprendí trabajo duro lo aprendí con Fernando me entiende me enfoqué lo que es trabajo duro yo fui un pibe empecé a los 14 años no tenía talento todo fue trabajo duro me entiende eso es lo que me caracteriza trabajo duro ok selección de Anzuategui Ángel cinco veces representaste a la selección de tu estado en juegos nacionales y en diversas en diversos eventos cuéntame de la primera vez de la primera vez cómo fue ese primer llamado a la selección de tu estado bueno la primera vez fue justamente ese mismo año me entiende ponele yo entré faltaban unos seis meses cuando inició el torneo federativo nacional U14 y bueno el profesor Fernando me empezó a preparar pero ni él ni yo sabíamos que yo podía llegar a esa instancia pues me entiende había muy buenos jugadores había muy buenos jugadores yo recién estaba empezando lo que sí él veía en mí que yo no faltaba ni un día me entiende me decía quieres venir en la mañana yo iba en la mañana a la hora que quisiera me estaba enamorando me entiende practicaba me quedaba más que el resto me entiende y bueno entonces se fueron dando las cosas empezamos a jugar partidos partidos amistosos porque ya había ya el estadal yo no podía entrar a jugar estadal porque no estaba ni escrito ni nada me entiende y empezó a rodarme en partidos amistosos así partidos amistosos empezó a ver que en un año desarrollé bastante juego y me dice que lo llamaron me entiende empezaron a saber de mí así y lo llamaron en ese tiempo dirigía la selección Reynaldo Ortiz ese profesor Reynaldo Ortiz es profesor de Buenos Aires muy conocido también en Anzuate bueno me llamaron y ahí fue que empezó todo pues me entiende a ganarme un puesto fui a ganarme no era que iba fijo sino fui a ganarme un puesto y bueno gracias a Dios me gané el puesto y ahí fue que empecé a hacer selección de Anzuate cinco años seguidos después ¿qué sentiste Ángel cuando te pusiste ese uniforme? no fue un logro grande me entiende porque había empezado me dio más ganas de seguir luchando me entiende porque este o sea tenía 14 años había muchas críticas positivas y muchas críticas negativas que 14 años que no va a ser bien el básquet empezando muy tarde que aquello y bueno pero yo siempre seguía trabajando seguía trabajando y siempre veía la parte positiva cuando logré que vestí la selección de Anzuate con 14 años no había pasado ni seis meses que había aprendido este me sentí más motivado me entiende digo si puedo lograr esto puedo lograr mucho más tengo que seguir trabajando y bien contento me entiende con la primera experiencia demasiado bien ¿recuerdas algunos compañeros en particular en a lo largo de ese camino con la selección de tu estado algunos que hayan estado en la palestra que hayan llegado a ser famosos que estén por allí jugando baloncesto en alguna parte de Venezuela o del mundo este bueno de mi categoría 90 lo que pasa es que es muy lamentable me entiende de mi categoría 98 en mi categoría este de verdad que de Anzuategui no te puedo nombrar ninguno me entiende lamentablemente la mayoría dejaron de jugar este en esa selección infantil imagínate que en la selección infantil había jugadores muy buenos por encima de mí y bueno el año siguiente en cadete y juvenil se perdieron ¿me entiende? se perdieron y bueno muchos jugadores se quedaron en el camino ¿me entiende? es difícil el basque en Venezuela no es muy fácil ¿me entiende? desde que le acortaron un año juvenil se te hace difícil porque son ocho equipos profesionales lo que están y si no te agarra una cantera ¿me entiende? después que sales de tu último año juvenil se hace difícil pero te puedo nombrar José Marquez que fue compañero mío siempre ahí en la escuelita José Marquez está en Estados Unidos ahorita está buscando una beca universitaria me imagino que lo debes conocer Luis Rique también que lo entrevistaste ayer ok yo jugué contra él pero claro él era menor que yo mucho menor que yo ¿me entiende? jugamos partidos porque siempre somos de ahí mismo pues ¿me entiende? partidos torneos en la calle cosas así lo conozco a Luis Rique y todo estuvo en la selección también con nosotros sí ¿cómo llegas luego de esa de esa de esa experiencia con tu selección del estado ¿cómo llegas a la preselección de Venezuela sub-17? claro no eso fue fuimos escalando pues ¿me entiende? yo cuando pasé de la 14 regresé seguía entrenando más el doble ¿me entiende? entrenaba trotaba corría incluso el profesor y yo estábamos muy motivados siempre nos quedaron nosotros dos y José Marque nos quedábamos siempre entrenando ¿me entiende? me llaman en la segunda en el segundo año cadete también fui me fue muy bien primer año juvenil en el primer año juvenil fue donde más miedo tuve porque todos los jugadores habían nada más dos, tres cupos porque ya el equipo había llevado casi la mayoría de jugadores le quedaba su último año ¿me entiende? y entonces era categoría 97, 98 pero habían como tres, cuatro cupos para los 98 ¿me entiende? y bueno terminé quedando yo solo único 98 en esa selección juvenil yo solo y bueno vi minutos ¿me entiende? gracias a Dios me fue muy bien no era mi año ese era mi primer año me fue muy bien incluso nosotros le ganamos a Distrito Capital que fue el campeón y nosotros nosotros fuimos el único equipo que le quitó el invicto a Capital ¿me entiende? el único equipo en ganarle a Capital que ellos quedaron campeones ellos quedaron campeones de esa super le pusieron Grand Prix Liga Grand Prix era el torneo nacional claro ¿cuándo sentiste que hubo esa explosión cuando sentiste que hubo esa diferencia del juego que venías teniendo a una explosión en tu juego que te catapulta a una preselección sus 17 bueno mi último año mi último año de verdad que ya estaba enfocado mi entrenador me lo decía este último año es todo nada ¿me entiende? las cosas son así así me explicó me dijo el básquet es un deporte difícil no es nada fácil ¿me entiende? este es tu último año y aquí tú decides si quieres seguir en el básquet o si vas a ser uno más del montón que se desaparece porque lamentablemente se pierden de vista pues ¿me entiende? y me dijo aquí tienes que destacar porque aquí viene la preselección después de la preselección viene te ve cocodrilo te ve marino te ve cualquier equipo y te agarran ¿me entiende? y bueno me preparé me preparé mi último año me preparé y aparecieron los numeritos ¿me entiende? de la federación aparecieron los numeritos estaba de segundo no de tercero estaba en la lista de doble doble estaba en la lista de rebote y de bloqueo también ¿me entiende? entonces ya me habían visto ya me habían visto jugué contra el equipo de Mamadosa que dirigía en ese tiempo a Monaga nosotros le ganamos un partido y quedó muy impresionado también ¿me entiende? yo tuve buenas actuaciones claro claro vamos a saludar acá un poco a los amigos que han estado por allí sí aquí están saludas saludas a los que veas tú por allí sí saludo saludo a mi amigo John La Bomba de Caracas al cual Roberto también también aprendí mucho de él también saludos a Alexis Alexis Duarte a Romel Matute es un amigo mío también que estuvo conmigo en la preselección que digo en la selección de Anzuate y también juvenil saludo a Brian Cerruti saludo gente aquí de Argentina siempre te vas consiguiendo gente buena en el camino ¿me entiende? cuando uno es un hombre de bien y anda con Dios Dios nunca le falta a uno ¿me entiende? uno se consigue amigos reales los ángeles del baloncesto lo llamo yo gente que siempre está ayudando a estos venezolanos que andan fuera del país y andan buscando su camino y siempre consiguen un ángel que les mete la mano y los ayuda en su camino saludos a Zacaría Vito que está por allí a los amigos de cultura deportiva que están por allá tremendo trabajo que hacen ellos con 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 la generación de contenido en entrevistas con muchachos y muchachas ligadas al deporte en general por aquí Alexis te dice que tienes futuro y que hay que darte una oportunidad para que explotes igual un preparador físico claro saludo también a Romer Matute que está por allí y bueno Romer si está aquí está aquí en Argentina Romer perfecto continuamos ángel claro si hermano continuamos saludos a Gustavo Morales acaba de unir si señor que vino primero ángel cocodrilos de Caracas que entrenaste tres meses o el TNT de Marino vino primero cocodrilo después después de la preselección de Venezuela me cortan me cortan casi en el último corte este y bueno ahí habló Néstor Salazar ya me había ya me había conocido ya había hablado conmigo incluso en en Monagas me entiendes había hablado conmigo en una serie que jugamos allá este y bueno me dijo que me tuviera enfocado que no me iba a tener en cuenta y bueno cuando llegué en la selección de preselección de Venezuela este en realidad que me desmotivé un poco me desmotivé un poco por el hecho de que me di cuenta cómo era el básquet ¿me entiendes? cómo es el básquet también lo que es arreglo ¿me entiendes? todas esas cosas que son injustas porque hijo de fulanito de tal hijo de aquel hijo de aquel y no se dan cuenta de los verdaderos talentos ¿me entiendes? y eso me desmotivó mucho porque en verdad que a nivel de juego este es lamentable lo que pasa ¿me entiendes? tú te das cuenta de lo que lo que está alrededor a ese nivel y bueno me cortaron el último corte y mamá se habló conmigo me dijo que me quedara tranquilo que que en cualquier momento me iba a llamar que tuviera pendiente para cocodrilo y me fui a mi casa triste y lloroso ¿me entiendes? me fui a mi casa triste y lloroso pero seguí entrenando seguí dándole duro ¿me entiendes? el entrenador mío me felicitó un montón de gente me felicitó porque con 14 años no tenía ni ni 4 años jugando el básquet y ya había llegado a una preselección de Venezuela ¿me entiendes? me codié con me codié con buenos jugadores y le metía puntos yo jugué contra Ojo del Caraballo yo jugué contra Carlos Lemo un montón de gente que está en Estados Unidos y le metía puntos en la cara ¿me entiendes? y me hacían puntos también pero bueno pasó ese tipo de cosas fui a mi casa seguí entrenando seguí dándole este un día no me acuerdo muy bien la fecha pero sí me acuerdo el día este un día viernes me llaman estoy yo en mi casa yo siempre entrenaba en mi casa hacía flexión así y me llamó por teléfono un teléfono local yo ni teléfono tenía en ese tiempo y mi mamá me dice ¿te están llamando? yo le pregunto ¿quién me llama? me dice Néstor Salazar me dice ¿te están llamando? y bueno me llamó Néstor Salazar claro yo me quedé sorprendido yo estaba alegre ¿me entiendes? respondí hola profesor ¿cómo estás? me dice hola Ángel soy Néstor saludo pues como habla Néstor tú sabes y me dice prepara la maleta prepara todo que te quiero el lunes te quiero aquí ya en Caracas vente vente con todo y bueno así fue que llegué allá a Cocodrilo en la primera prueba y bueno era una prueba de 15 días había un montón de jugadores y me regresaron para mi casa y todo me dijeron que me van a caer tranquilo que me van a llamar y después me volvieron a llamar y ahí fue donde duré tres meses entrenando con Cocodrilo ok que tal esa experiencia allí con Cocodrilo quienes estaban por allí que jugadores recuerdas allí ya estabas en parte como decir las grandes ligas ya estabas rodeándote con jugadores allí sí conocí muy buenos jugadores no sí muy buena experiencia me entiendes llegué a Cocodrilo creció un poco más como jugador había jugadores muy buenos de talla de talla buena había Alejandro Bernal que está aquí en Argentina muy amigo mío se hizo hermano mío está jugando ahorita aquí esta temporada creo que va a jugar con Atenas conocí a Carlos López que era de mi de mi categoría también había hace poco había empezado a jugar a basque jugador 2 metros 8 Álvaro Rodríguez Teobaldo Giovanni Díaz Ángel Blanco un montón de jugadores Ernesto también que ya habían jugado ya en contra y todo Ernesto Hernández Robinson el pilótico Robinson ese también muy bueno y así un montón había un montón era muy competitiva las prácticas eran competitivas o te comían o te lo comías tú a ellos me entiendes era así las prácticas claro claro entonces de allí tres meses con Cocodrilos del Caracas allí es donde regresas al estado Anzuategui de nuevo y se te presenta la oportunidad con el TNT de Marinos ¿verdad? sí después regreso claro regreso a Anzuategui y se me presenta ya el TNT de Marinos eso era de hace tiempo me querían ¿me entiendes? ellos 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 sintieron como una traición mía porque sabes que en el mundo del básquet ya cuando a un nivel más profesional la cosa se pone un poco tensa con esas cosas ellos a los 15 años yo entrenaba con el TNT ya con el profesor Henry Paruta que me perfeccionaba mi juego y esas cosas pero ellos nunca me ofrecieron un contrato ni nada por el estilo y mi profesor Fernando que fue el que me formó me decían si no te ofrecen contrato no pares y bueno cuando me fui para cobrirlo para allá me fui después regresé y me llamaron y ahí fue que fui a entrenar y bueno ahí fue que también jugué con el TNT entrené varios jugué partiditos me tenían en la banca ¿me entiendes? no apostaban a mí pues ¿me entiendes? era un jugador de relevo y bueno pero me fui ganando mi era joven ¿me entiendes? tenía poco tiempo de jugar básquet y eso a mí me servía un montón claro ahí me codié también con jugadores buenos con Soho me codié con Oscar Torres con un montón de jugadores con el Super Ratón ¿me entiendes? me codié con jugadores muy buenos con Par jugadores muy buenos ¿me entiendes? de camada muy buena y yo era joven yo era joven y las prácticas las aprovechaba al máximo ¿me entiendes? al máximo sí por más que que al principio no se vea como como una experiencia que fue provechosa todas esas cosas van dejando algo te va quedando algo que lo vas a aprovechar en tu juego en el futuro y algo quedó claro si no yo aproveché todo eso al máximo ¿me entiendes? yo siempre entrenaba fuerte y veía ¿me entiendes? cuando uno ve porque yo entreno en las prácticas veía si puedo hacer puntos puedo hacer esto lo que pasa es que bueno el entrenador ya tenía es como todo ya tenía sus jugadores que tenían ya tres años en un TNT ¿me entiendes? tenían cuatro años cuatro años en un TNT y siempre van primero que otros ¿me entiendes? es así la cosa claro es así ¿cómo se da tu salida hacia la Argentina? bueno mi salida yo primero perdí una beca para Estados Unidos me la dieron 50% y el otro 50% lo tenía que pagar yo desde mi bolsillo buscamos buscamos recaudación fuimos para la empresa Polar fuimos para un montón de empresas Mitsubishi y bueno nadie me ayudó pues ¿me entiendes? nadie me ayudó y perdí la beca la perdí y bueno después que perdí la beca en eso empieza a salir lo de Argentina empieza a sonar lo de Argentina pero nada nada confirmado ¿me entiendes? se hacían rumores me llamaron y bueno se hizo efectivo lo de Argentina con un equipo que se llama Unión Vecinal de Trinidad en San Juan cerca de Mendoza ¿recuerdas el año Ángel? sí 2017 creo 2017 no no perdón me equivoco ¿está bien? estamos en creo que fue en el no faltaba ya un mes para el 2018 una cosa así eso fue en noviembre bueno llegué a ese equipo ¿me entiendes? era un proyecto un proyecto que tenía a a futuro me traen a mí llegué jugué me desarrollé me fue bien el primer año lamentablemente se cayó el proyecto ¿me entiendes? se cayó el proyecto el club se quedó sin plata sin nada pero ya yo había destacado y bueno de ahí me llaman Pal Boy me llaman y no lo pensé y me fui te fuiste para el equipo Al Boy ese equipo era Liga de Desarrollo Liga de Desarrollo Metropolitana categoría sub-23 ¿verdad? claro yo jugué esa liga y jugué también el torneo de primera con el equipo de primera sí perdí un poquito la conexión allí contigo pero ya ya la recuperamos sí entonces retomando juego jugabas la Liga de Desarrollo sub-23 con el equipo Al Boy ¿cómo te fue ahí? me fue demasiado bien ¿me entiendes? de verdad que me fue demasiado bien ahí me trajeron dos meses tres meses antes de que empezara todo empecé a entrenar ahí conocí al presidente Gustavo Olicastro que fue el que me trajo presidente de básquet se contactó conmigo de verdad que demasiado bien la gente de Al Boy todo demasiado bien de calidad la comida el departamento el pago todo todo demasiado bien y bueno empecé a entrenar yo entrenaba solo había un gimnasio súper grande y yo me estaba preparando yo solo el equipo nadie había llegado todavía nadie no había traído jugadores ni nada pero yo tenía su equipo un equipo de primera muy buen armado tenía cinco o seis jugadores que jugaron en su momento torneo federal liga nacional ¿me entiendes? un equipazo era un equipazo algo ahí en primera y bueno en primera esa fue mi mejor experiencia me empecé a acudir con jugadores de la talla como Martín Secas un jugador que juega torneo un jugador pivo que juega torneo federal jugó liga nacional con también con jugador Darío Cansuti un montón de jugadores Juan Pérez Juan Pérez que son jugadores que se mantienen jugando liga nacional y bueno juegan en Alboi para jugar torneo local y el prefederal y bueno me fue muy bien ¿me entiendes? en Alboi exploté un poco más resalté con los 23 era figura con los 23 era figura siempre estaba ahí en los numeritos promediando mis puntos y en primera bueno no me daba mucho chance en primera pero ponele el profesor me metía 10 minutos y quedaba asombrado porque me metía 10 minutos y en 10 minutos le hacía 10 puntos y agarraba 5 rebotes tenía mucha hambre y entonces así fue que empecé a ganarme los minutos en primera que no era mi categoría ok ok ¿qué puedes rescatar de esa experiencia en cuanto a tus juegos? ¿qué sentiste que mejoraste allí a través de este torneo? sí no mejoré mucho mejoré mucho lo que fue mis movimientos en el poste bajo en el poste medio ¿me entiendes? mejoré mucho mi dribbling mi lanzamiento empecé a usar más mi lanzamiento de 3 y de media empecé a usarlo más y a desarrollarlo más ya yo venía con mi lanzamiento de media que lo tengo bien gracias a Dios pero bueno empecé a lanzar más de 3 ¿me entiendes? de 3 empezaron a caerme los triples aparte entrenaba entrenaba mucho a la par de ellos ¿me entiendes? ellos estaban a un nivel un poquito más alto que yo y me exigían me exigían eso sí los muchachos hice buenos amigos en el web porque los mismos jugadores le decían al profesor que me metieran ¿qué hace tu jugador sentado aquí y me meten? los mismos jugadores se hicieron amigos míos muy hermanos míos todavía hablo con ellos y bueno nada muy buena experiencia aprendí demasiado la verdad que me fobie con jugadores de liga nacional y me fue muy bien ahí fue donde entendí que dije no yo estoy para más cosas y tengo que seguir luchando porque tengo que seguir y en su 23 me fue demasiado bien gracias a Dios era figura salía siempre 23 puntos 20 puntos demasiado bien en su 23 que bueno que bueno mira vamos a aprovechar para saludar a a Dora Casado Castillo que está por allí saludos claro el piso el pipa se hablaba que es Franco Pósito ajá amigo mío hermano mío Franco Pósito de aquí de Argentina también Matifrete 14 Matifrete claro Morelva Morelva Grajirena que está por allí también conectada saludos el pato Candota saludos que ya lo nombraste Elizabeth Vargas saludos también Catimardo Santos saludos también por aquí por acá el amigo el amigo un segundo aquí Javier Veloz que está por allí también saludos claro Catimardo el amigo Luis Pedro Rosales que también Luis que está por allí también sí saludos saludos a todas esas personas sí señor saludos a todas esas personas que están acá acompañándonos en este momento en esta conversación conociendo a Ángel Mendoza el popular Matecoco sí eso fue un apodo que me pusieron desde pequeño cuéntame cuéntame cómo fue eso bueno no el apodo Matecoco nace ahí mismo en las casitas me entiendes este desde pequeño era muy muy alto y era flaco me entiendes era flaco 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 total y tenía el pelo largo me entiendes tenía el pelo así hacia arriba y entonces los chicos los chicos de ahí me empezaron a llamar Matecoco 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 y esto y hasta hasta un dibujo mío pintaron en la cancha y todo ahí se conectó Alejandro Bernal sí ahí se conectó Alejandro Bernal amigo mío hermano le mando saludos también está aquí un jugador aquí que está luchando aquí en Argentina y bueno gracias a Dios está bien ahí también dice el piso Pavón también está por allí sí dice el Pavón y entonces te hicieron un dibujo en la cancha sí me hicieron un dibujo en la cancha y todo y ahí fue que empezó todo pues me entiendes lo que pasa es que también nosotros fuimos muy exitosos con la escuela Jonathan Machado ganamos un montón de cosas ganamos todos los estadales que venían nos los llevamos campeonatos todo en un momento la escuela nosotros fuimos la que la fuimos levantando la escuela gracias a Llorita es una de las mejores en Venezuela pero nosotros vivimos esa linda experiencia de levantar la escuela ¿me entiendes? de hacerle el nombre ok ok sí ahora en la actualidad Ángel ¿cuáles son tus expectativas en estos días en estos momentos? ¿qué espera Ángel? bueno no este mis expectativas yo siempre tengo mis expectativas y mis metas a corto y largo plazo pues ¿me entiendes? la meta mía ahorita la meta mía ahorita de este corto plazo es si Dios quiere lograr entrar en Liga de Desarrollo Su-23 que es mi categoría ¿me entiendes? nacional aprovechar estos dos últimos años aprovechar estos dos últimos años que me quedan y demostrar pues demostrar ahí que estoy para más grandes cosas esa es mi primera meta ahorita que tengo aquí trazada ahorita así que estoy luchando por eso y después mi segunda meta sería establecerme como jugador profesional aquí en Argentina ¿me entiendes? perfecto jugar Liga Nacional jugar un torneo federal ¿me entiendes? claro claro ojalá este todas esas cosas y esas esas expectativas se cumplan y con trabajo por supuesto que va a ser posible vamos ahora a hacerte unas preguntitas Ángel dale sí vamos a conocer un poco más de Ángel cómo piensa cómo cómo está allí Ángel por ejemplo lo que sientes al jugar Ángel ¿qué sientes cuando juegas cuando tienes un buen partido? pues este bueno no me este de verdad que el baloncesto para mí esto pues me entiendes yo he dedicado mi vida al baloncesto y gracias a Dios me ha ido bien pero sientes sientes algo en el corazón ¿me entiendes? te llena siento algo que me llena totalmente ¿me entiendes? es como es inexplicable ¿me entiendes? no te lo puedo explicar pero si soy muy competitivo me gusta me gusta la competencia me gusta el roce me gusta el golpe ¿me entiendes? me caracterizo por jugar ese juego rudo ¿me entiendes? ajá y nada este de verdad de verdad que cuando destaco así en los partidos pienso pienso mucho también pienso y pienso en las personas que nunca creyeron en mí ¿me entiendes? esas cosas me motiva mucho me motiva ¿extrañas a la familia Ángel? sí extraño a mi familia bastante ¿y qué persona continúa? es como todo todo tiene su sacrificio todo tiene lamentablemente es así las cosas son así sí así son ¿qué persona te gusta que te vea jugar? que me vea jugar mi mamá mi papá ¿me entiendes? siempre pero bueno ya ahora no se ha podido pero de pronto me van a ver por televisión seguro Dios mediante así será claro ¿te hace mejor persona el baloncesto? sí el baloncesto me cambió totalmente ¿me entiendes? el baloncesto sí me cambió yo era un chico de la calle ¿me entiendes? me crié en la calle vivía en la calle te puedo contar que con las personas que me crié mis amigos de la infancia casi la mayoría son delincuentes están muertos ¿me entiendes? cosas que pasan que es la realidad que pasa en Venezuela pero bueno el baloncesto a mí me llenó me sacó de las canchas yo dejaba de ir para fiesta porque decía tengo un partido mañana y es el partido lo que más me importa y esas cosas ¿me entiendes? me cambió el baloncesto me cambió totalmente qué bueno qué bueno gracias a nuestro amigo el baloncesto claro sí si no hubiera sido el básquet ¿qué hubiera sido Ángel? ¿qué otro deporte? bueno yo pienso que si no fuera así el básquet fuera así el béisbol seguro sí este si yo hice una preparación física con un entrenador de béisbol pero porque me mandaron el profesor mío de básquet me mandó hacer una preparación física aparte del resto con la gente de béisbol me gusta me gustaría que fueran a hacerla y yo fui empecé ahí me entiendes iba y el entrenador de béisbol se empezó a ponerme a pichar y dice no que tienes que se piche que tal y empezó esa discordia me entiendes esa discordia el profesor de béisbol me quería comprar para que yo jugara béisbol me compró botines me compró un montón de cosas pero bueno a mí me gustaba más el básquet ¿qué edad tenías cuando eso? tenía entre 15 y 16 años o sea que ya estabas en plena actividad del baloncesto claro sí ya había jugado baloncesto ya mi primero y segundo año bueno ahí me mandaron para el béisbol yo había jugado pero en la calle jugaba en las calles y eso me mandaron para el béisbol pero hacían una preparación física y bueno el profesor de béisbol aprovechó y me puso a pichar empecé a pichar pichar todos los días pichaba y así le gustaba y me dijo que no que yo tengo que jugar béisbol me decía él claro ¿en quién se inspira Ángel para jugar baloncesto? en mi familia hermano me inspiro en mi familia ¿me entiendes? quiero ayudar a mi familia este dar una mejor vida a mi familia ¿me entiendes? ayudar a los niños pobres de la calle esas son las cosas que me inspiran buenísimo buenísimo cuando tienes uno de esos partidos difíciles difíciles perdón ¿qué haces para sacarte un poco la presión de ese partido? bueno yo tengo un ritual ante todos los partidos siempre le rezo a Dios arrodillado en el vestuario hablo con Dios me invoco a él me invoco a él y hablo ahí con él sobre ese partido ¿me entiendes? cuando sé porque sabemos cuando nos toca un partido difícil todo el mundo sabe y es un contrincante que es difícil y hablo con Dios ¿me entiendes? le digo Dios dame la fuerza dame las ganas ¿me entiendes? las garras que siempre tengo líbrame de toda lesión a mí a todos mis compañeros y bueno ahí empiezo ¿me entiendes? llego a la cancha y toco primero la cancha me persino y con todo soy un jugador que no le tengo miedo a nada ¿me entiendes? me ponen al frente que me pongan y no le tengo miedo ¿me entiendes? eso es lo que es bueno me caracteriza ok ya sabemos que le debes todo al baloncesto pero ¿sientes que el baloncesto te ha quitado algo? bueno en realidad este no no me ha quitado prácticamente me alejó de mi familia ¿me entiendes? me alejó pero son circunstancias son sacrificios que uno que sufre el deportista más que todo cuando está empezando pero no me alejó de nada ¿me entiendes? del basque no estoy arrepentido de lo que hago de la que no este quiero estudiar y estoy por hacerlo ¿me entiendes? quiero acomodarme y estudiar que es lo lo que me faltaría ¿me entiendes? porque sabes que es muy difícil esto del baloncesto si no te llevan para Estados Unidos este no puedes en otro sitio no te dejan estudiar tienes que jugar basque y esto no es como Estados Unidos que te ponen a estudiar y a jugar basque a la misma vez claro claro sí ¿sueñas con jugar en algún equipo de tu sueño un equipo famoso sueñas con pertenecer a un equipo de esos en tu vida y de que ser así ¿cuál sería? claro yo sueño con jugar con Marino de Alzuatig ¿me entiendes? me gustaría jugar con Marino de Alzuatig ahí de local ¿me entiendes? con mi gente me gustaría eso ¿me entiendes? sueño con eso ¿cómo es la vida de un jugador venezolano de las características tuyas de la situación que tú estás más o menos que debes conocer mucho ¿cómo es la vida de ese jugador venezolano en el extranjero? bueno no no es fácil ¿me entiendes? no es fácil porque sales a temprana edad y por ahí eres jugador semiprofesional ¿me entiendes? los equipos te pagan por jugar pero mucha gente hay mucha gente mala ¿me entiendes? mucha gente negativa mucha gente que no que no sabe no valoran el esfuerzo que hace el deportista cuando está fuera de su país ¿me entiendes? he tenido problemas con varias personas aquí discordia pero cosas que son increíbles ¿me entiendes? como tú te vas encontrando en el camino personas que sí o sí te quieren dañar ¿me entiendes? esas cosas pasan pasan porque pasan y más cuando te ven solo que no estás solo aquí es venezolano esto ¿me entiendes? pero bueno gracias a Dios he sabido controlar todas esas circunstancias tengo bastantes personas que me apoyan ¿me entiendes? desde Venezuela aquí en Argentina también siempre me he mantenido humilde me ganó las personas por mi humildad por mi trabajo y bueno gracias a Dios este no no he tenido este ningún conflicto así como tal pero bueno ahí me llevo no es fácil la vida de un jugador venezolano en el extranjero ¿me entiendes? la verdad que no es fácil todo cambia cambia todo ¿me entiendes? tienes que esforzarte mucho más vivir siempre enfocado en lo que quieres ¿me entiendes? enfocado en eso es la única forma claro claro sí estoy seguro de que más son los que ayudan que los que no lo hacen claro sí estoy completamente seguro ¿el estilo de juego de Ángel Matecoco cómo es? no bueno mi estilo de juego este podríamos decir que la inspiración mía es Dennis Rockman ¿me entiendes? esa es mi inspiración yo este me gusta mucho los rebotes defiendo mucho ¿me entiendes? los rebotes siempre los peleo todos y bueno después más allá empecé a transformar lo que fue mi ofensiva mi juego ofensivo que también este me caracterizo por ser un 4-3 muy atacador muy defensivo ¿me entiendes? muy atlético peleo todos los rebotes y bueno estoy mejorando mi lanzamiento de 3 pero mi lanzamiento de media gracias a Dios lo tengo bien y puedo marcar cualquier jugador cualquier posición lo puedo marcar la posición que sea me caracterizo por ser un jugador muy fuerte ¿me entiendes? ok juegas con el corazón si juego con el corazón jugador venezolano que te llame la atención tengo varios ¿me entiendes? tengo varios claro tengo muchos que me llaman la atención vamos a hacer algo vamos a hacer algo nómbrame un top 5 de jugadores venezolanos un top 5 te nombro me gusta mucho una de mis inspiraciones también que es venezolano car herrera car herrera me gusta me gusta ese jugador siempre siempre veo los videos de él impresionante ¿me entiendes? me caracterizo mucho también me gusta mucho su juego hasta a veces trato de imitarlo y todo ¿me entiendes? me gusta Néstor Colmenares la bestia Colmenares Oscar Torres Greville Vázquez y ahí te digo el otro que se me olvida el nombre me gusta Jormann Zamora ok ok me gusta eso si ese es tu top 5 ese es mi top 5 de los jugadores que me gustan que me gustan a mí en realidad claro claro ¿y de la NBA? de la NBA me gusta mucho este el jugador este que juega puesto 4 vale se me olvida el nombre la Marcus Andrew me gusta mucho la Marcus Andrew ok ok si si este me gusta mucho Anthony Davis el juego de Giannis ante Tocumbo me gusta Lebron y me gusta Kevin Durant esos son mis jugadores preferidos ¿qué vas a trabajar o qué quieres trabajar o qué debes trabajar para ser un mejor jugador? mi mi drible tengo que trabajar mucho mi drible y mi lanzamiento de 3 tengo que trabajar mucho esas dos cosas que bueno las vengo trabajando ya hace tiempo pero tengo que mejorarlas mucho porque eso me va a hacer ser un mejor jugador más completo ¿me entiendes? ok mate mate poco ¿qué haces ¿qué haces en los momentos libres cuando no estás entrenando para distraerte? bueno bueno no en los momentos los momentos libres me organizo ¿me entiendes? me organizo trato de limpiar escucha que hubo un salto acá en la señal ahora ahora sí recuperamos listo en mis ratos libres ¿me entiendes? trato de organizarme limpio mi departamento limpio las cosas todas esas cosas me gusta mucho compartir con mis amigos que tengo aquí en la Argentina vemos televisión jugamos un poco la play hablamos ¿me entiendes? cosas así salí a conocer interactuar claro claro hombre a hombre o zona hombre a hombre me gusta más el hombre a hombre ¿me entiendes? ese juego me gusta más aunque aquí aunque yo cuando llegué aquí a Argentina tuve que cambiar mucho mis juegos porque aquí es mucho zona ¿me entiendes? zona lectura de juegos picampo pases sin B esto pases inteligentes menos 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 forzar el balón más pasados que lanza el que está solo más rotación defensiva defender en conjunto en bloque sí te cambia mucho el básquet aquí a Argentina ¿cambiaste el chip? ¿cómo? hubo otro saltico allí hubo otro saltico allí cambiaste el chip tuviste que cambiar el chip sí tuve que cambiar el chip y te venía venía de Venezuela jugaba era puro uno uno versus uno en Venezuela pusieron esas reglas me acuerdo yo que no se podía jugar zona de infantil y eso era uno versus uno y bueno eso era cortina y ataque o atacaba uno versus uno ¿me entiendes? y llegué aquí bueno me fue bien yo jugaba así como jugador extranjero pero después el profesor me fue diciendo que que no forzara mucho el balón que le gustaba más esto que le gustaba más aquello ¿me entiendes? que si voy contra dos que es mejor que la pase esas cosas que le gustan a los argentinos y bueno empecé a hacer las cosas que a ellos le gustan pero sin cambiar mi juego ¿me entiendes? ok ok un saludo por allí al COAS Alfredo Madrid que está por allí saludo COAS claro Alfredo Madrid Alcumelao sí señor uno de los grandes sí grande Andrea Costa y de tres o de dos Ángel de dos me caracterizo más de dos de dos me gusta más el lanzamiento ok ¿qué aprecian más? ¿una tapa o una volcada? una volcada ok y entre una asistencia y un punto anotado una asistencia me gusta me gusta más una asistencia ¿me entiendes? saludos a Mr. Gabriel que dice aquí saludos desde el Táchira en Argentina se juega mucho por concepto y por espacio sí sí se juega mucho por eso concepto y espacio a los jugadores aquí a los profesores argentinos les gusta que las jugadas terminen terminen siempre ¿me entiendes? que terminen como ellos las ponen sí claro ahora Ángel tú que jugaste acá en Venezuela y estás jugando un baloncesto allá en Argentina si tú pudieras sacar un elemento de la forma de jugar de los argentinos e inyectarlo al modelo venezolano ¿qué sería? bueno este de verdad que me gustaría con el el baloncesto venezolano igual ha evolucionado bastante y y ha cogido mucho mucho más que europeo mucho más que argentino ¿me entiendes? pero bueno me gusta me gustaría lo que lo que es el juego por concepto ¿me entiendes? lo que es el juego organizado este creo que da más da más resultado ese juego ¿me entiendes? el juego en equipo eso sí sin quitarle el toque de que haya de eso dos dos jugadores que siempre rompen el sistema ¿me entiendes? que se arriegan pero las hacen ok ok saludos a Kelimar que está por allí incorporándose Kelimar Ramírez Kelimar Ramírez sí saludos ¿qué comida extraña es de Venezuela Matecoco? extraño el pabellón criollo hermano el pabellón criollo y las arepas sí y allá en Argentina no has conseguido un sitio donde donde se haga una comida de esas sí sí ya he comido he comido aquí en Argentina pero no es lo mismo ¿me entiendes? no es lo mismo que en Venezuela en Venezuela tú te levantas y lo primero que comes es una arepa ¿me entiendes? aquí no sí señor y de Argentina ¿qué comida te gusta? me gusta el pastel de papas aquí en Argentina me gusta el pastel de papas me gusta este hacen ñoquis caseros aquí me gusta esa comida también me gusta ¿me entiendes? ok algo que creas que has hecho mal y que de ser posible lo cambiaría que hayas hecho mal de verdad que a ver creo que lo que he hecho mal así en mi vida creo que fue este no estudiar en la universidad pero no fue porque yo no quise sino porque estaba el básquet de por medio ¿me entiendes? y era como elegí básquet o estudiar ¿me entiendes? porque sabes que ¿sabes que la mayoría de los jugadores pasan por esa etapa en Venezuela aún más que los equipos no te dan opciones a estudiar y a jugar incluso la misma vida la misma vida te va llevando a tomar a veces esa decisión claro y bueno creo que esa fue mi única mala cosa que pienso que me arrepiento y quiero ¿me entiendes? ahorita quiero establecerme y quiero estudiar quiero empezar a estudiar yo quiero estudiar narración deportiva quiero ser narrador deportivo ok que bien que bien si señor ¿qué es lo que te ha dado más alegría en estos últimos tiempos? bueno nada este de verdad que en estos últimos tiempos cuando hablo con mi mamá ¿me entiendes? por biollamada cuando hablo con mi familia eso es lo que me da más alegría porque de verdad que yo vengo de una familia humilde y siempre hay problemas tengo un montón de problemas como todas las personas y los problemas míos se olvidan cuando estoy en la cancha ¿me entiendes? cuando estoy entrenando ahí es donde se olvidan mis problemas este y creo que esa es mi mayor felicidad es cuando hablo con mi familia eso es lo mayor sí claro ¿qué tipo de música escuchas? bueno me gusta yo soy mucho desde el rap venezolano ¿me entiendes? escucho track me gusta ese tipo de música hip hop reggaetón escucho salsa también salsa bachata merengue soy muy de ese tipo de música incluso cuando llegué aquí a Argentina aquí en Argentina escuchan lo que es cachengue que es cumbia ¿me entiendes? aquí todo lo lo traducen ponerle reggaetón de Day Yankee aquí ponen el reggaetón pero en versión cumbia ¿me entiendes? ajá y bueno claro este cuando llegué aquí no entendía mucho eso porque ¿qué es esto? esto es reggaetón pero lo ponen en cumbia y así pero bueno a mí me gusta son eso pues ¿me entiendes? me gusta el track el rap venezolano bueno claro bueno Ángel queda ya pocos minutos para finalizar esta conversación de verdad que hemos pasado un rato agradable escuchando de tu propia boca la historia de Ángel Mendoza la cual es una historia que se asemeja mucho a todos o a muchos de los jóvenes venezolanos que están tratando de labrarse un porvenir por intermedio del baloncesto de verdad que tu historia ha sido una historia de lucha una historia de humildad has decidido has tenido que decidir este entre el estudio el baloncesto no ha sido fácil pero has estado allí al pie del cañón entonces por eso de verdad mis palabras de felicitaciones continúa así en ese camino tratando de por el medio del baloncesto lograr todo lo que te propongas y por el buen camino entonces te dejo los micrófonos para que dirijas a todo nuestro público que está acá acompañándonos tus palabras de aliento o lo que quieras decir algo que te salga del alma del corazón y adelante con esas palabras ángel no bueno no primero que nada hay que darle gracias a dios me entiende porque gracias a dios es que uno siempre va cumpliendo las cosas y nada gracias a ti por la entrevista gracias a todas las personas que se unieron me entiende que que hicieron escuchar esta historia y nada es así como tú dices este así como estoy yo hay un montón tengo un montón de amigos que gracias a dios están luchando por sus sueños y es así todo es una lucha me entiende una lucha uno se mantiene luchando hasta que llega a la meta que uno quiere y bueno lamentablemente nada es fácil me entiende nada en la vida es fácil van a haber siempre momentos donde te vas a caer pero tienes que levantarte me entiende ese es un consejo que le puedo dar a los chicos siempre van a haber obstáculos siempre van a haber circunstancias y van a haber muchos problemas en camino pero uno tiene que mantenerse firme y hablar con uno mismo me entiende yo soy una persona que hablo conmigo mismo y empiezo a analizar todas las cosas y nada hay que seguir trabajando siempre el trabajo duro con dios humilde las cosas se van ahí dando me entiende las cosas se van ahí dando porque esa es la clave ese es el éxito así es ángel esa es la vía ese es el camino bueno muy agradecido a ti ángel por haber compartido con nosotros en este espacio muy agradecido a todas aquellas personas que por esta vía nos han acompañado les presento mis respetos gente del baloncesto esperamos vernos por acá bueno ángel cuando tengas alguna nueva que contarnos estamos completamente por acá a la orden para todos esos muchachos jóvenes talentos que se encuentran regados por el mundo siempre sientan que tienen una puerta y una ventana abierta acá donde podremos este darle cabida a todas sus inquietudes ángel agradecido y buenas noches para todos ustedes los amigos que estuvieron acá compartiendo con nosotros se les saluda se les aprecia buenas noches dale hermano gracias por todo a ti ángel bendiciones dale cuídate sigue haciendo este gran trabajo ahorita hermano por aquí a la orden ángel saludo gracias por aquí a la orden ángel